El curso trató sobre dos temas fundamentales. El primero, técnicas de negociación. ¿Por qué? Porque en todo ámbito de la vida negociamos, pero mucho más en el ámbito legislativo, donde para poder llegar al consenso de un proyecto de ley, de declaración, necesitamos que otros acuerden con nuestro punto de vista. Entonces, cómo uno logra ese consenso, cómo logra construir desde un diálogo democrático, es el primer punto que consideramos. Y el segundo tiene que ver con, una vez obtenido ese acuerdo, cómo redacto leyes que sean fáciles de ser entendidas, que tengan en el destinatario, que es el ciudadano, una lectura real, directa, fácil, que le permita saber lo que el Estado está pidiendo que haga cada uno. Lo primero destacable es la cantidad de personas que concurrieron, el interés que manifestaron, el interés de la Casa, con lo cual aprovecho para agradecer la invitación al INAP, que es el organismo nacional con el cual estamos capacitando a las legislaturas. y como primer dato, la voluntad de estar, de participar y el interés demostrado. La recepción fue excelente.